En cualquier empresa que se nos presente. ¿Qué tipo de empleo usted está buscando? Ahora sí lo que salga porque siendo madre soltera lo primero que busca es cualquier cosa. Y vendedora, cajera, lo que sea. Karen es una de los cientos de tuxlecos que acudieron a la tercera Feria del Empleo Municipal 2013 con la esperanza de encontrar un empleo digno y bien remunerado. Para que a que no es disponible a durar, se trabaja los 275 días del año, de lunes a domingo, descansando un día a la semana. Esta feria ofertó más de 800 vacantes con la participación de 30 empresas con presencia estatal, nacional e internacional. Lo que nos interesa en estas ofertas son además dar empleos de calidad, empleos con toda la previsión social que se requiere. Es muy importante que el empleo venga acompañado de un paquete de prestaciones importantes. Gracias a estas acciones, cientos de familias tendrán un sustento económico que les permita mejorar su calidad de vida. Con imágenes de Freddy Velázquez, para 10 Noticias, Amelia Gómez. Gracias por ver el video.